Música Voy a hablar un poco del tema de lo que es Cibot, lo que es la silla inteligente Si me hace el favor, cambiarlo por favor Bueno, la idea de Cibot se formó desde el año pasado Desde hecho este tema, lamentablemente, hubo un pequeño problema con material Entonces pasa para el siguiente año, no se logró desarrollar este año formalmente Pero voy a hablar rápidamente de la idea de lo que es Cibot Si me hace el favor, pasa a la silla Cibot prácticamente su objetivo fundamental es crear un robot inteligente Con la idea de que pueda trasladar una persona de un lugar a otro Así de sencillo se puede escuchar, pero en realidad es un poco bastante complejo Hay consideraciones que se tuvieron que tomar en cuenta Y las razones por las cuales algún material no se logró incluir Se pasó para el siguiente año principalmente la capacidad de motores que se requiere Son motores bastante fuertes, pero al mismo tiempo tienen que cumplir una característica fundamental La cual es que la persona no corra ningún riesgo Y eso conlleva un estudio un poco más detallado La idea sí es crear un robot que pueda trasladar a una persona a una ruta determinada Por ejemplo, una clínica que tenga un lugar donde tiene que trasladarse a la persona A un hospital, trasladarlo por mediante voz Porque la idea de Cibot va a ser una silla Que si la persona tiene alguna limitante O una persona que está embarazada podría ser también O que no tenga una pierna o los brazos O no pueda hablar Automáticamente ya sea otra persona que lo esté controlando Por medio de la tabla celular O lo esté controlando por otro lugar Porque va a tener una cámara que va a notar Donde está, va a tener un GPS indicando el punto de dirección Donde está la persona y hacia donde va La idea es simple y sencillamente trasladarlo de un lugar a otro Ahora, se oye fácil Pero el punto que conlleva esto es la seguridad de la persona Para esto nos asumimos un punto bien importante Tiene que reconocer a la persona Tiene que haber un registro de alguna forma Al mismo tiempo tiene que recibir órdenes Y emitir algún tipo de sonido Si sucede algo que no se pudo comprender En otras palabras, si se sabe de la línea, como dicen por ahí El robot tiene que mandar una señal de alerta Va a estar una cámara tomando fotos de todo lo que está sucediendo a su alrededor Y automáticamente va a estar mandando información constantemente Siguiente, por favor Esta idea no es nueva Pero ya existen antecedentes de otras universidades Actualmente la labor que me he tomado Y de hecho me he estado haciendo amigo de varias universidades A nivel de otros países Principalmente Japón y China Que eso me he estado haciendo amistades Con la gente que está desarrollando Prototipos como este Este ya está a la venta Esto lo tienen ellos en Japón La idea de él, como ustedes pueden apreciarlo Tiene de dos formas Uno es manual Como que fuera una silla mecánica normal Y la otra es que la está controlando mediante la computadora El prototipo Se tardaron ellos en desarrollarlo Según lo que me comentaba Esa es su octava versión La primera versión no se conoció La segunda tampoco Hasta que lograron un punto En el que decidieron que ya estaba lista para vender Sacar al mercado En el caso de nosotros Cibot va a ir también en etapas Pero para esto Siguiente cosa He tomado bien Incluir alumnos de enfermería Ya tengo a cinco alumnos Que me van a colaborar en esto El próximo ciclo Ya tengo un personal de enfermería Que me va a echar la mano Y tengo algunas personas del hospital Que también me van a dar puntos Para determinar si la silla En el momento determinado Ya está óptima para la primera función Va a ir en etapas Esta parece una de las que existen en el mercado Alumnos de mi equipo de trabajo Y voy a incluir una persona En la área de enfermería Que también me va a dar el punto Que yo no había visualizado Porque estuve hablando con algunas personas Y me decían ver Que algunos factores Por ejemplo Principalmente El peso de la persona Y la fragilidad que puede tener una persona De traslado de un lugar a otro Son de los factores Que voy a tomar bastante en cuenta A bien Ya que No se consiguieron los motores Para este año Pero pasarían los motores Que me han recomendado Para el próximo año Siguiente por favor ¿Y cuál es la idea? Bueno La idea es divertirnos Así como Nosotros Nuestro lema es Líderes de innovación Pues seguir buscando Nuevas herramientas Que nos puedan servir En el área de la tecnología Y implementar las diferentes áreas Y compartir el conocimiento Siguiente por favor Y pues Como les decía Esta es bien breve Porque esto está en etapa De investigación todavía Y pues prácticamente Sería la idea De lo que es CIVOT Porque ahorita Prácticamente voy Nuevamente Etapa de desarrollo Con el proyecto Bueno Solamente Gracias